Música WDNS de AY14 de NAVMBR de 2018 El amor de Jimena Barón y Mauro Callacha nació en la pista del bailando, se terminó blanqueando con un beso y ahora faltaba la frutilla del postre, formalizar la pareja. La participante del bailando disparó en la pista que le molestaba que su bailarín aún no le haya preguntado si quería ser la novia. El siendo tan estructurado y tan clásico me gustaría que sea así, expresó Jimena Barón, ante el reclamo de la cantante, Marcelo Tinelli aprovechó el momento y le dio un empujoncito a Callacha para que se anime a hacer la gran pregunta, si bien las risas y nervios no faltaron en la mirada del bailarín, finalmente se animó y se infiltró lanzó, ¿Querés ser mi novia? Con una sonrisa dibujada en su rostro, Jimena Barón fue corriendo hacia sus brazos y temrinó sellando su respuesta con un gran beso, a partir de ahora os declaro novios. Soy el padre Marce, el pastor los acaba de unir, exclamó Tinelli como el celestino de esta pareja, viva el amor.